Bueno, Don Leonel Andrés Messi ha sido presentado en Miami, el Inter, su nuevo club de fútbol. Y para conocer detalles sobre esta presentación que ha causado mucha expectativa en torno a la figura de Messi, está con nosotros José Armando Rodríguez desde Miami, o este es el Fort Lauderdale. Armando, bienvenido a la noche del gol. Carlos, muchas gracias. Efectivamente, sí estamos en Fort Lauderdale, pero yo creo que se ha convertido en una extensión de Miami para todo el mundo, ¿no? Por el hecho de que Lionel Messi ha llegado hoy, una presentación que estuvo marcada por la lluvia. Inicialmente estaba programada para iniciar a las 6.30 de la tarde hora local, pero se retrasó más o menos una hora. Cayó un aguacero de aquellos que, bueno, no hay palabras para describirlo. Cayó una cantidad de agua y todo el espectáculo se retrasó, pero al final, bueno, se pudo presentar a Lionel Messi. También estuvo hoy aquí Sergio Busquets, lo cual fue una de las grandes sorpresas porque Inter Miami anunció a Sergio Busquets a escasa una hora de que iniciara el evento y por eso estuvo hoy presente aquí en el estado. Bueno, ¿y cómo ha estado? ¿Qué es lo que más ha impactado? ¿Cómo has recogido, has podido recoger todo, Armando? Bueno, realmente que fue una tarde muy emotiva para muchos de los aficionados de Inter Miami que apoyaron al equipo desde el primer día. Hoy prácticamente consagraron lo que no han logrado en el terreno de juego, ¿no? Un equipo que lamentablemente marcha último en el torneo, pero que hoy tuvo su gran alegría. No han ganado trofeos, no han tenido trascendencia en los play-offs de la MLS, pero hoy sí han logrado consagrar a la más grande figura del deporte en la actualidad y eso pues ha dejado mucha alegría. Quiero comentarles también escenarios propios de este tipo de eventos, ¿no? Hoy me encontraba con un aficionado argentino que llegó a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana ya estaba en las afueras de este estadio, me decía, fue los últimos tres mundiales, lo sigo a Leonel a todas partes. Estaba en Miami cuando dieron el anuncio, decidí quedarme un mes más. No tenía realmente los recursos para hacerlo, pero intenté trabajar para quedarme y estar el día de hoy y finalmente pues pudo ingresar. Otro aficionado vino sin boleto pensando que iba a poder comprar en la taquilla, no pudo y se encontró con la sorpresa de que el boleto más económico costaba 450 dólares solamente para la presentación que desafortunadamente también fue pasada por lluvia para los aficionados. 450 dólares, el más económico. Y para los partidos ya era nuestro valor. Y esto solo es presentación, no hubo partido, no es que era la expectativa para un partido, además de la presentación. Sí, les cuento que en cualquier momento sale Leonel Messi a mis espaldas. Tengo para darles un poquito el escenario, a mi derecha está la policía ya preparada para la salida de Leonel y a mi izquierda está el carro en el que va a irse Leonel que arribó precisamente con su familia, con Antonella, sus hijos. También estuvo David Beckham con su esposa Victoria, sus hijos. Ha sido una noche de celebridades, el caso de Mike Anthony y también el artista Camilo. Y en solo unos minutos, porque como el evento se retrasó, entonces todavía no ha terminado realmente, ya pasó la presentación que es lo más importante. Pero en algunos minutos también se presentará Ozuna, un cantante muy popular aquí en el sur de la Florida. Oye José Armando, veíamos imágenes o a través de las cuentas de redes sociales difundidas por la comunidad que le ha visto a Messi en un supermercado de la ciudad. ¿Tú crees que ese vaya a ser el comportamiento de Messi públicamente? ¿Estaremos viendo otra escena distinta de lo cerrado que era en Barcelona? ¿Será distinta la pasión o está más reducida al público latino, al poco público que le gusta el fútbol dentro de una comunidad que expresa mayor satisfacción? ¿O fanatismo a otras disciplinas, a otras figuras? ¿Cuál crees que va a ser una persona normal como siempre ha aspirado a ser Messi ahí en la cultura del día a día de la vida en Miami? Y sin duda, la vida le va a cambiar muchísimo en ese aspecto. En este momento, Lionel Messi se está quedando en una zona bastante turística y por eso hemos visto sus imágenes en el supermercado. También lo vimos al salir de cenar, pero se va a mudar muy pronto y se va a ir a una zona mucho más residencial en la localidad de Weston, a donde vive precisamente Gonzalo Higuaín Pipita, quien hasta hoy era la gran figura de este equipo, pero obviamente una nueva era se empieza a escribir. Así que la vida le va a cambiar porque va a ir a lugares que quizás no son tan latinos. Y aunque la gente lo reconoce aquí, ha sido muy respetuosa, eso es lo que ha llamado la atención. Messi transita por las calles de Miami sin mayor seguridad y con total libertad. Es más, se le mira muy relajado a Messi, para algunos afeccionados quizás muy relajado. Bueno.